historias de campamento es patrocinado por útiles de honduras los útiles más útiles cooperativa sagrada familia tu familia instituto sagrado corazón expreso americano la pasión del café villas del sol centro comercial cooperativa elga excelencia en servicios cooperativos jardín escuela e instituto unión esfuerzo y democracia es normal que antes de emprender un viaje lo primero que ubiquemos es el hotel donde vamos a dormir el transporte en el que vamos a viajar la comida que degustaremos y los lugares para divertirnos pero pueden ser lujosos o bien solo que nos permita hospedarnos pero el amor la fe y la devoción por maría madre de dios hace que miles de personas viajen largas horas no importa el clima no importa dónde se duerma no importa dónde se coman sus alimentos lo que importa es llegar y darle las gracias madre de dios un día lo sé que caminar así solo le digo santo nos vamos para su llapa no no tengo pisto porque no podía hablar yo tengo vámonos le hablé a una amiga que lo vinieron encontrar a la terminal y vino a llevarlo y él ahí dejó el bordón le dice maría tú eres mi borde y él ahí está cieguito no puede caminar con un pie hinchado helado como tu cuello pero yo le dije yo te llevo no te quedas dándole gracias a ella por lo que ha hecho y a nuestro padre celestial porque los ha ayudado en lo que yo le he pedido son más de un millón de feligreses que se esperan que vengan a visitar a la basílica de suyapa nuestra morenita pero conozcamos cuál es el motivo que aumenta la fe para que la familia de doña elsa martínez sean los primeros en haberse instalado después de varias horas de viaje desde la paz hasta este lugar doña elsa tiene 78 años de edad y visita a la morenita desde que tenía 8 años hoy junto con su familia viajaron desde la paz y fueron los primeros feligreses en llegar y peregrinar en la basílica de suyapa y así nos relata cómo han sido realizados sus milagros el primer milagro que me hizo la virgen de suyapa yo me encabe en los caminos donde andaba trayendo leña porque andaba en posada y una vez la dueña casa me tiró todos los trastes de la vida bien aseada la casa para meter otro alquilino entonces yo le pedí a ella que me diera una casita donde cupiera la cama mía aunque lo demás lo hiciera afuera y se me concedió porque yo hice una casita de bajaretes que había mi cama mi jovencito y lo demás afuera también cuenta como su esposo con más de 80 años aún tiene vida después de que ella lo sanara y de allí mi esposo le pegó ambolia cerebral cuando mi esposo le pegó ambolia yo no tenía dinero porque yo me encontraba enferma de este pie pero yo le pedí a ella que me ayudaran que hallaran trabajo mis hijos para que me ayudaran y me lo iban a internar me lo iban a traer acá para operarlo y yo no quise entonces yo le pedí adiós a nuestra madre santísima virgencita suya por no permitas que mi esposo sea operado permítale otra vez su cuerpo como él era pues mire al mes de estar con aquella ambolia empezó a caminar él como un niño chiquito yo lo andaba de la mano bueno me ha hecho varios milagros la virgen de suya para lo que yo le he pedido se me ha concedido Fue ayer que doña Elsa y su familia salieron de La Paz a las 3 de la mañana tardaron en marcar las manecillas del reloj las 5 de la mañana y ya estaban instalándose así como lo han hecho por varias décadas los recuerdos míos porque bueno yo yo sufrí una enfermedad pues después un derrame entonces yo le pidí a la virgen que me siguiera cuidando pues para seguirla visitando y después con mis hijos también vengo ahí los nietos y todo y ella bueno yo le pedí a ella de corazón que me diera cuerdas pues porque había quedado inválido pero mire yo vine a decir vine enfermo primero y gracias a ella ya con lo que de un poco de este hijo que de poco mano al pasar 50 años después don jose también hijo de doña Elsa recuerda esos días en los que era un niño y jugaba cuando venían de visita a la ermita de suyapa y así creció con ese amor y devoción no, no estaba atrás de la iglesia donde estoy parado a mano derecha era un guayabal ahí hacíamos un campito para jugar cipotes y vine cuando estaba en parales la iglesia nosotros jugamos el escondite el taco jugamos la uñita si Dios lo permite y ella nos da licencia pues va a ser hasta que ella mande por nosotros que nos mueren porque nosotros le enseñamos a los retoños que tenemos el mismo camino y siempre porque yo ando con mi madre y mi padre que ya están de edad entonces ellos me enseñaron este camino a mí y yo tengo que enseñarles a ellos para el día de mañana nosotros hacemos falta ellos sigan con este camino con sacrificio y humildad de esta familia que se dedica a la recolección de leña hoy presenta su ofrenda a la reina del cielo y siempre una limosnita que nos cuesta mucho hacerla pero como ella nos da el espíritu y la fuerza nosotros siempre estamos ¿Ustedes a qué se dedican ahí en la patria? miren nosotros a la mosleña Doña Elsa y su familia son un ejemplo de esos peregrinos del amor que hoy mantienen viva su fe dando todo lo que tienen en acción de gracias y no se aleja en ningún momento y más cuando pasamos situaciones difíciles desde Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz con imágenes de Erlan Cruz les informó Denys Salgado Historias de Campamento fue patrocinado por Útiles de Honduras Los útiles más útiles Cooperativa Sagrada Familia Tu Familia Instituto Sagrado Corazón Espreso Americano La Pasión del Café Villas del Sol Centro Comercial Cooperativa Elga Excelencia en Servicios Cooperativos Jardín Escuela e Instituto Unión Esfuerzo y Democracia Música 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 Música